El conversatorio se realizó en el auditorio de la Facultad de Derecho el pasado 30 de julio y se enmarcó en la celebración del Día Mundial contra la Trata de Personas. Diferentes organizaciones y representantes de la sociedad civil reflexionaron e hicieron propuestas sobre la problemática del tráfico de personas en Costa Rica con fines de explotación laboral y la importancia de prevenir, detectar y sancionar este delito de carácter transnacional. La presencia de una fuerte corriente de explotación laboral de personas extranjeras que son traídas a nuestro país, engañadas de expectativas y oportunidades de trabajo para las que después no existen las condiciones como tal. Migración ha venido variando su enfoque de trabajo a propósito de la nueva ley de migración que habla de una migración para el desarrollo, o sea ya no es solamente un enfoque estrictamente policial sino es migración para el desarrollo y eso pasa entonces por asegurarnos de que la movilidad humana, la migración sea ordenada y segura. La Universidad de Costa Rica genera estos espacios de análisis de temas de gran relevancia para el país como parte de su incidencia y compromiso en la consecución de una sociedad cada vez más justa y con mayor equidad. La Universidad de Costa Rica y la Facultad de Derecho se ha concebido como una institución defensora de los derechos humanos y promotora de los derechos humanos. En efecto, la trata de personas, tanto en todas sus formas, constituye una de las más grandes violaciones de derechos humanos de sus víctimas. En primer lugar esperamos difundir lo que es la trata de personas, lo que en segundo lugar la existencia de varias formas de trata de personas porque se pone énfasis y eso está bien en la trata de personas con fines de explotación sexual, pero también debemos tener en cuenta que existen otras formas y que en el caso de la trata de personas con fines de explotación laboral constituye prácticamente la mitad de los casos. La situación de las poblaciones indígenas Nove y Buglé es preocupante ya que sus condiciones de pobreza extrema, marginación y discriminación los obliga a migrar por temporadas de Panamá a Costa Rica, en donde son sistemáticamente explotados laboralmente en las plantaciones de café en Cotobrús y la zona de Los Santos, así como en cultivos de banano y piña en el Pacífico Sur y la zona de Sigzaola.